Bien, los años de plomo, como se llamaba, ¿no? Macri anunció que Estados Unidos va a entregar más documentos desclasificados de la dictadura. El presidente dijo que serán fundamentales para que la justicia pueda avanzar en causas del pasado aún pendientes. Otro título. Nobel de Educación. Un queñata se quedó con el premio El Mejor Maestro del Mundo. Peter Tavici enseña ciencias y matemáticas a alumnos de bajos recursos. Recordemos que por primera vez un docente argentino fue finalista, Martín Salveti, profesor en Temperley, en la provincia de Buenos Aires. Seguimos. Tercer título. Un secuestro en Rosario. Miren y escuchen. Intentó rescatar a su sobrina, que estaba retenida, para no decir secuestrada, y fue apuñalado. La víctima recibió dos puntazos en el tórax y el antebrazo. Ocurrió en la zona oeste de la ciudad santafesina, donde secuestrar a alguien, para cambiarlo vaya a saber por qué, o alguno ya sabe, termina de esta manera. Otro título. Barrio General Paz. ¿Qué pasó? Una pareja vendía droga a metros de tres escuelas. Es como que estaba estratégicamente ubicado ahí. Una mujer y un hombre, ambos mayores de edad, fueron detenidos por la fuerza policial antinarcotráfico en la casa ubicada sobre calle Laconis al 1000. Tragedia de Austral, con 35 imputados, 35 se inicia el juicio. El vuelo 2.553 que se estrelló en Fraiventos, en Uruguay, en octubre de 1997, 74 muertes. Se los acusa del delito de estrago doloso. Que esto no termine como la tragedia de Lapa, ¿no? Claro. No hubo ningún condenado, ¿no? Bueno, otro título. Se los dijo, ahí en la cara, Claudio Abruc. Los organismos de derechos humanos fueron cooptados por el kirchnerismo. El secretario de derechos humanos manifestó que estos grupos, en su mayoría, fueron cruzados por un discurso ideológico que es de oposición a este gobierno. Para el fiscal no hubo trampa. El informe de Robert Mueller, que usted decía, revela que no hubo colusión. La colusión sería un arreglo entre el equipo de campaña de Trump y Rusia. El documento surge de las conclusiones del fiscal William Barr sobre la investigación especial que se prolongó dos años sobre las elecciones del año 2016. Y por último, Martín es un titán. Cornejo le abrió la puerta a una interna presidencial. Para el gobernador de Mendoza, Lustó podría competir con Macri. Es una alternativa que no descartamos, dijo, sobre la idea de llegar un precandidato radical.